Bienvenidos a ND Noticias. En nacionales murió el niño de 13 años que fue atropellado hace una semana en carretera a Masaya. Isaac Cordero había resultado con severos golpes en el cráneo y otras partes del cuerpo y se convirtió en la segunda víctima de este mortal accidente. El gobierno mostró este martes cómo lucirán las paradas de buses en Managua. De los diseños revelados destacan los bancos para pasajeros y espacios para comerciantes, así como la disposición de los recipientes de basura. En internacionales, 19 personas, entre ellas 17 turistas extranjeros, murieron en un ataque a un museo en Túnez. El atentado también dejó 24 heridos y se cree que los atacantes intentaban asaltar la sede del parlamento. En deportes, el ganador del combate entre Mayweather y Pacquiao recibirá un cinturón adornado con esmeraldas. El fajón fue seleccionado por los aficionados al boxeo por encima del diseño con piedra onis. En fama, tras 20 años de carrera, Michel Bonchen deja las pasarelas. La modelo brasileña se enfocará en proyectos especiales y también en destinar más tiempo a su familia, anunció su portavoz en Brasil. Para ampliar esta y otras informaciones, ingrese a www.elnuevodiario.com.ni y nuestras redes sociales.